¡Acción! Silver Fast, el conocido... ¡Papá, muy mal! ¡Le tiene que hacer otra vez! ¡Qué exigente, chiquillo! ¡Hola! Bienvenidos a El Informativo Analógico. Hoy es 6 de mayo de 2020 y estamos en el estudio B. B de Berta, mi hija. ¡Hola! Y como siempre, recordaros que este informativo está hecho en colaboración con Nicolás Yacera del canal Nikos Photography Show. Enlace por ahí abajo, ¿vale? Empezamos con Internacional. Buenas noticias para empezar. Silver Fast, el conocido software para escanear película. Y Epson, conocido fabricante de impresoras que te clava un puñal en el pulmón cada vez que compras un cartucho de tinta, se han aliado. ¿Y por qué? Porque si tienes un escáner Epson, sabrás que su software es la mayor mierda que se ha diseñado nunca en el mundo de los software informáticos. En general, a nivel interestelar, la web de Mercadona es una obra maestra de la ingeniería informática al lado de ese software. Y parece que Epson por fin se ha dado cuenta. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues que Silver Fast desde hace poco está ofreciendo su software en la versión más limitada, la versión SE, para los Epson V550 y V600 totalmente gratis. Y todos sabéis de qué escáner estamos hablando porque parece que lo regalan en los botes de cola K.O. Yo he probado el combo y os digo una cosa, el sistema mejora mucho, mucho en cuanto a velocidad y a los resultados automáticos que da. No es la panacea, pero mejora bastante. Y si tenéis una serie superior, de las 700 a las 850, también tenéis el software, pero por solo 50 euros. Así que corred, insensatos. Todo el mundo a bajarse el software de Silver Fast ahora mismo, ¿vale? Enlace en la descripción. Y ya que hablamos de escáneres o de digitalización en este caso, Camera Craft, diseñador y fabricante de productos en 3D para digitalizar negativos y alguna cosilla más que han hecho últimamente, sacaron hace unos meses una especie de copia barata del Negative Supply, que si no sabéis lo que es, echadle un ojo a las noticias de hace un par de semanas. El producto es un archivo descargable para que podáis imprimiros vosotros mismos este aparatito para digitalizar. ¿Y su precio? ¡Gratis! Aunque admiten donaciones. Pues acaban de sacar su versión Pro, que es una especie de transformer así que ofrece alguna opción más que la versión básica que os podéis descargar gratis. En cuanto a comprarlo... ¡Uff! Puta locura, ¿eh? No han estado muy finos ahí. Pues cuando pulsas comprar, os lleva a una web en la que os aparece una lista de imprentas 3D cercanas a vuestra casa. Cercanas a vuestra casa puede ser a 600 kilómetros de vuestra casa, ¿vale? Pero bueno, reduce bastante los costes del porte. Podéis elegir entre distintos precios según el que os da cada imprenta 3D, distintos materiales, etc. Y sobre todo es una solución económica, ¿vale? Porque yo he estado consultando las distintas imprentas y os envían a casa, es de 65 euros más 5 de envío, así que si os apetece probarlo os dejo el enlace en la descripción. Ah, y si lo probáis, comentadmelo por fin, mandadme un privado o algo porque la verdad es que me apetece mucho saber qué tal es esta solución. Y por saber también si es un producto guay o es otra puta mierda como los escáneres Epson. Más noticias, confirmado, Ilfo sube los precios. Por cierto, no lo dije el otro día, esto obviamente también afecta a Ketmere que se fabrica en el mismo sitio. Tenemos cifras oficiales, empezamos con la química. Que incluye Ilfotec DDX, Multigrade Developer, que yo además lo uso bastante, Perceptol, el fijador Rapid Fixer que también lo uso un montón y el baño de paro. Hablamos de una subida del 15%. Ahora, peli de 35 y de 120 en prácticamente todos los modelos. Incluidos también los rollos de 17 y de 30 metros, subidas del 6 al 10%. También gran formato, 4x5, 5x7 y 8x10, sube el precio en todos los modelos, subidas del 1 al 6%. Y como os decía antes, todo Ketmere sube del 6 al 8%. La única buena noticia es que por ahora se quedan fuera de la subida la Ortho Plus, que es la peli nueva orto cromática que sacaron, la XP2, que es la peli blanco y negro que se revela en proceso C41 y la SFX200, que si os digo la verdad no tengo ni puta idea de lo que es. Además de todos los papeles que tampoco suben, por ahora. Por cierto, Ilford dice que las subidas son para los distribuidores, pero lo lógico es que la subida nos termine afectando a los consumidores. Os dejo un enlace a la noticia que ha salido en el blog Emulsive. Más cosas. Nueva lomo acuática. Que llega el veranito y ya mismo estamos tostándonos al sol, con la marca de la mascarilla en la cara. Y esta sí está en rosa. El producto es una carcasa acuática para meter dentro cámaras que parecen de un solo uso de lomo. No de lomo de cerdo. De cámaras lomo. Pero en realidad podéis volver a cargar la peli que os dé la gana. Lógicamente nos va a dar una calidad excepcional, pero si echáis un ojo, por ejemplo, al último libro que ha reeditado Díaz Burgos, que es un proyecto sobre la playa, ahí hay un montón de fotos hechas con cámaras de usar y tirar acuáticas y es una pasada. Así que no penséis vaya puta mierda, ¿para qué quiero yo eso? Las cámaras acuáticas baratas están guay. Es sumergible hasta 10 metros, así que no hagáis la típica zambullida de 11 metros con una cámara Lomography en la mano, que nos conocemos. Lleva un 31 milímetros, dispara a unos 120 de velocidad y tiene una apertura de f9. Enfoca de un metro infinito, tiene flash y el flash se carga con una pila AA. Viene cargada con un carrete Lomography, a elegir entre dos modelos. Es la típica peli Lomography con bastante efecto. Pero bueno, si queréis dispararla con vuestra peli favorita, ya sabéis que en cuanto se os gaste podéis cargar lo que queráis y disparar con una cámara acuática barata y resultona. Os dejo enlace a la tienda Lomo por si queréis comprarla y al blog Petapixel, ¿vale? Que es donde he leído esta noticia. Más cosas. Actualización de One Instant. Vamos con peli instantánea. Ya os hablé hace un par de informativos de la peli instantánea, pile apart, serie de 100, de One Instant. Y los problemas que habían tenido para producirla después de conseguir su crowdfunding. Pues ya han llegado al 85% de la producción y eso significa que durante mayo llegarán al 100%. Y eso significa que en poco tiempo empezarán a producirla para el público en general y puede que la encontréis en algunas tiendas. Así que bueno, si queréis darle una vueltecilla a vuestra Polaroid tipo 100 o algún respaldo tipo 100 que tengáis para una cámara de formato medio o lo que sea, o cualquier historia de adaptadores que haya, que sepáis que en breve película color tipo 100. disponible en algunas tiendas. Esperemos. Enlace a la actualización de la campaña de crowdfunding en la descripción. Bueno, vamos con alguna noticia de gran formato. Tenemos una buena y una mala. Yo voy a empezar por la mala. Y es que Chroma Cameras, que ya hablamos de él en un informativo, está sufriendo retrasos debido a problemas con los proveedores. En fin, típica historia clásica de ahora de la pandemia. Así que si os interesa el proyecto y queréis invertir en una cámara Chroma o lo que sea, que sepáis que con mucha calma. Y ahora la buena noticia. Y es que Intrepid Camera, el fabricante de cámaras que ha hecho llegar como el gran formato a la clase obrera fotográfica, va a reeditar su 4x5 Black Edition. Cámara que al contrario que sus antecesoras, no está hecha de abedul, sino en material 3D más algunas piezas de aluminio. Tiene una pinta que te cagas. Aparte de ser una cámara preciosa. No hay mucha info ahora mismo en internet. A mí me ha llegado otra vez de una newsletter. Así que os recomiendo que os suscribáis a la newsletter de Intrepid, que mandan actualizaciones de vez en cuando. Y de todas formas, os dejo un enlace a su página de Facebook donde han hecho el pequeño adelanto. Más cosas. Festival de Arles. Se suspende. ¿Vale? Se suspende hasta 2021. Básicamente eso. Es un bajón. Es una putada. Pero bueno, ya os dije la semana pasada que el Revelate sí se va a celebrar. Tenemos nuevas fechas. Se va a celebrar a finales de septiembre. Principios de octubre. Así que bueno, si estabais interesados a ir Arles, siempre podéis pasar por Revelate, que también es un festival de altísimo nivel. Y vamos con Nacional. El 26 o el 28 de abril, no me ha quedado muy claro porque he encontrado un par de fechas. Fue el Día Internacional de la Fotografía Estenopeica. ¿Y qué es la fotografía estenopeica? Para el que no lo sepa. Básicamente hacer una foto con una cámara que no tiene objetivo. Solo un boquitito. Pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y a partir de ahí, un chorro de posibilidades. Bien, pues como estamos confinados y no se pueden celebrar eventos físicamente, un par de colegas de Barcelona han formado el colectivo Around the World's Pinhole Crazy People. Tócate los huevos el nombre. Con el objetivo de crear un proyecto virtual que van a extender hasta el 25 de junio y que es bastante interesante. Tanto para verlo como para participar en él. ¿Y de qué trata? Pues cualquier persona puede participar en él enviando fotos y vídeos de sus cámaras estenopeicas caseras y algunas fotos tomadas con ellas. Ellos después lo están subiendo a la web donde ya podéis ver trabajos, cámaras, vídeos y fotos de otros compañeros que les mola la fotografía estenopeica. Así que si os habéis fabricado una fricada de cámaras estenopeicas es el momento para vacilar de ella. Toda la información en su web os dejo el enlace en la descripción. Echadle un vistazo porque es muy curioso. Y por último, visto en las redes. Esta es una sección nueva que he inventado que se llama visto en las redes que yo creo que puede estar curiosa. Porque la semana pasada os comenté un artículo que leí sobre astrofotografía analógica y bueno, parece que interesó bastante y recibí bastantes comentarios y os gustó. Así que voy a crear esta sección donde voy a comentar alguna publicación interesante que vea durante la semana y que merezca la pena comentar. Y la de esta semana. Me he encontrado en Cosmofoto un artículo sobre un fotógrafo llamado David Collier. Este hombre lleva toda la pandemia metido en un hospital con una Olympus XA3 y un montón de 3X. Y bueno, acostumbrados a ver este tipo de reportajes en digital, a mí personalmente verlo en peli analógica, en un formato más clásico, a mí me ha puesto los pelitos de punta. Además en los comentarios del artículo de Cosmofoto el mismo David comenta que tiene más carretes, que está revelando poco a poco y que seguirá subiendo a su cuenta de Instagram más fotos. Así que os dejo el enlace al artículo y a su cuenta de Instagram, que lo disfrutéis y me comentáis que os ha parecido. Y nada más. Listo. Solo recordaros que si encontráis alguna noticia interesante o vosotros tenéis alguna noticia interesante que dar o lo que sea, interesante de verdad, por favor, que me lo comentéis, que me mandéis un email, como siempre. Ya he recibido algunos, gracias a los que me habéis escrito, algunas las he comentado, algunas las tengo en el tintero para cuando realmente sean una novedad. Y nada más. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.